A diez mil pies de altura me encuentro volando Encima de las nubes muy cerquitas del sol Y mirando pa' abajo es como me he dado cuenta Que tan lejos, tan lejos me encuentro de tu amor Voy volando muy alto con muchas ilusiones Sin pensar que algún día yo me pueda caer Sé que dolerá mucho desde allá en las alturas Cruzaré por las nubes, sé bien que lloraré Entre nubes espesas tú verás mi caída Como me habría gustado en tus brazos caer Me duele en mis fracasos que traigo desde arriba Ya no queda esperanza Me vayas a querer No sé cómo ni cuándo aprendí yo este vuelo No sé cómo ni cuándo me vine a ilusionar Alcanzar tu cariño yo pienso que no puedo Si acabarán mis sueños y jamás volverán Esas nubes tan grises me llenan de tristeza Con esos ventarrones que me arrastran de más Lucharé por tu amor contra viento y marea Cuando me veas caído me vuelvo a levantar Entre nubes espesas tú verás mi caída Como me habría gustado en tus brazos caer Me duele en mis fracasos que traigo desde arriba Ya no queda esperanza Me vayas a querer